Hace ocho días que no te veo, que no te veo Hace ocho días que no te veo, que no te veo Verte vida mía, son mis deseos Verte vida mía, son mis deseos Cuando te recuerdo yo más, porque aquel tiempo no volverá Cuando te recuerdo yo más, porque aquel tiempo no volverá Música El trago ni nada podrá calmar mi sufrimiento El trago ni nada podrá calmar mi sufrimiento Se muere mi alma y me ven contento Cuando te recuerdo yo más, porque aquel tiempo no volverá Cuando te recuerdo yo más, porque aquel tiempo no volverá Música El trago ni nada podrá calmar mi sufrimiento El trago ni nada podrá calmar mi sufrimiento Se muere mi alma y me ven contento Se muere mi alma y me ven contento Cuando te recuerdo yo más, porque aquel tiempo no volverá Cuando te recuerdo yo más, porque aquel tiempo no volverá Música 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 Música